Buenas tardes amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos en la 16 de septiembre, un sector ubicado en el centro de la ciudad de Mérida, donde se encuentra la estación de servicio El Chama. Nosotros acá recibimos una denuncia por una irregularidad que sucedió en la cola que se forma para que las personas puedan surtir combustible. Yoselina Osuna, quien es paciente de diálisis, fue sacada de la estación de servicio por un funcionario de la Guardia Nacional, quien le dijo que no podía surtir de combustible debido a que no había estado todo el tiempo. Sin embargo, ella es paciente de diálisis y por obvios motivos no puede esperar los dos o tres días que normalmente esperan los merideños para surtir combustible. Nosotros vamos a dejar que sea ella quien nos dé las declaraciones sobre lo ocurrido. Muy buenos días. Mi padrastro me hizo la cola en una moto mientras que yo llegaba de ausente, mientras que me trasladaba hasta el sitio. Mientras que hicieron el listado, yo no estaba presente. Y él dejó dicho que yo llegaba mientras que subía a las 7 de la mañana. Y los que anotaron me dejaron el espacio, pero la Guardia no me quiso dejar, mientras que ellos sí se dieron. Y todavía han hecho lo posible por dejarme pasar. Y la Guardia ya lo agarró como personal que no quiere dejarme entrar y me está mandando a esperar a la Avenida Libertador. Y la Avenida Libertador no me van a echar, entonces, por la hora. Pero yo estoy desde temprano aquí y de verdad que me da injusticia ver como ella. Porque tiene un uniforme, me trató muy mal y me dijo muchas cosas feas. Me trató de que colione. Yo no soy colione, lo estoy haciendo por mi salud. ¿Usted necesita el combustible para llegar a todos sus tratamientos de diálisis? Yo lo necesito por necesidad, porque tengo diálisis y porque es mi uso personal. ¿Y cada cuánto tiempo usted se tiene que dializar? Tres veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes, por el de 4 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Qué tan lejos le queda el lugar donde lo tiene que hacer? En la unidad de ejido me dializo yo. ¿Nos puede mostrar, por favor, para que todas las personas de BP y TV puedan observar los papeles correspondientes? ¿Eso son el informe? El informe, mi cédula y la unidad de diálisis da un carné de... ¿Y no le dejaron surtir combustible el día de hoy? No, me retiró cuando yo ya estaba a punto de que el bombero me surtiera gasolina y me sacó. A pesar de que usted le había explicado todo. Yo le expliqué, no me quiso recibir esto, pero los muchachos de la lista sí. Pero no, ella no, muy grosera. Muchas gracias por las declaraciones. Amigos de BP y TV son parte de las problemáticas que surgen en el estado de Mérida debido a la escasez de combustible. Los merideños deben esperar por largos tiempos en la cola en toda la ciudad para lograr surtir de combustible. Y en casos como el que acabamos de escuchar se agrava la problemática. Esa es la información que nosotros tenemos y con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el estado de Mérida, soy José Rojas, BP y TV. 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 Gracias por ver el video.